¿Cómo es esta situación, Blanco, con el tema de las facturas de la energía eléctrica? Bueno, ayer sacamos una resolución que conta de tres puntos fundamentales. Uno, que hay que desagregar de la factura de la luz todo rubro que sea ajeno al consumo de luz o no asociado. O sea, nos vamos a encontrar sobre todo en el interior, con facturas que tienen, agua, cloaca, televisión, internet, telefonía, celular, pues todo eso o se factura en forma separada o va con un troquelado para que el usuario pueda separarlos y establecerles las prioridades del pago. ¿Qué es ir con un troquelado, Blanco, perdóneme? El troquelado significa cuando están pegadas dos boletas y separadas con puntos, entonces la gente lo puede cortar. Correcto, está bien. Por otro lado, en lo que hace al alumbrado público, tan solo se podrá recaudar lo que estrictamente significa el consumo de electricidad para mantener el alumbrado público. No que quede un remanente que se tenga que devolver a los municipios o que quede un déficit para la empresa provincial. Y el tercer elemento tiene que ver con que no se puede cobrar el uso del alumbrado público. Esto es el rendido de la línea de electricidad. ¿Esto en alguna medida usted considera que va a abaratar el precio de la factura para el usuario? ¿Para el cliente de PET? Nosotros no estamos haciendo una revisión tarifaria. No, claro. Eso significa hasta audiencia pública. Esto es lo que va a llevar, sobre todo, una mayor claridad en la lectura de la factura. Y sí puede incidir en algunos aspectos, por ejemplo, que realmente ese factura en el alumbrado público, lo consumido por ese servicio, que no haya un exceso, digamos, de recaudación. Y en algunos otros casos donde se está cobrando el uso del espacio público, eso por ley no se puede. Bien. Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel Albarrán le saluda. Algunos intendentes mencionan esta situación y dicen, a ver, el ARCEP no se puede meter en cuestiones que tienen que ver con los municipios y lo que nosotros particularmente cobramos por los servicios, por eso lo tildan de inconstitucional, por violar determinadas órbitas. ¿Cómo lo ven ustedes? No, en absoluto. En primer lugar, nosotros no nos metemos con las autonomías principales, al contrario, las respetamos. Lo que nosotros decimos es que, como agente de percepción, un servicio provincial como es la energía eléctrica, tan solo le va a recaudar hasta que se cubra el consumo de la energía eléctrica. Si ellos consideran que se tiene que aplicar otro tipo de tasa, lo pueden hacer sin ningún problema, pero en el cedulón municipal. Lo que no corresponde es que lo que tenga que ir en el cedulón municipal termine yendo la volvente de luz que es lo que está pasando. Correcto. Bien. Blanco, ¿qué tal? Buenos días. En el caso de las cooperativas del interior, la duda que se planteaba también era que, como la luz formaba parte de una cooperativa, también otros servicios como cable e internet llegaban en esas facturas de los municipios, como también parte de una cooperativa. ¿Va a haber impacto en otros servicios más allá de lo que está sucediendo en la energía y de ese aumento que han tenido? Lo que sucede es que en la provincia de Córdoba hay 205 prestatarias de energía eléctrica, 204 cooperativas más EPEC. Entonces, es muy variado. Los servicios que se anexan son diversos en cada uno de los lugares. Por eso es que hay 30 días en que las prestatarias van a tener que acompañar el modelo de factura a los efectos que se ha aprobado por el regulador. Y de ahí en más, nunca más se puede incorporar un ítem sin que tenga la autorización previa. ¡Gracias!